2 minutos 2 minutos 2 minutos vele vele ah no ya ganamos no cuesta bien fuerte ya muchas pasadas respuesta vos respuesta respuesta no tengo que ponerle carmelo si si dale no 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 ya por dios si el nene si si uno de los han votado pero han pasado varias también para adentro abre la boca dale pues vamos Pidal vamos Marie vamos no 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 y Hey, ahorita vamos nosotros. Ahorita van los angelitos. Nada más para que escuchen los que están afuera. Ahorita van los angelitos. Yo quiero ver a los brotes. ¡Vamos a cuidar! ¡Vamos a cuidar! ¡Vamos a cuidar! ¡Vamos a cuidar! ¿Cómo es el angelito? ¿Cómo es el angelito? ¡Váganme más para acá! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a cuidar! ¡Cacacho derecho! ¡Lo voy a besar esto! ¡Chomo que había quedado en la parte! ¡Es satanata! ¡Es muy malo! ¡Es Ramoncito! ¡Bota la casa solo para morderlo! ¡Solo para morderlo! ¡Bota la casa solo para morderlo! ¡Yo le gusta la casa solo para morderlo! ¡Júba! ¡Así dice vos! ¡Aquitivo! ¡Anda! ¡No le hagan un clore por ahí! ¡No le hagan un clore! ¡No le hagan un clore! ¿Un clore? ¡Nueve! Jenny, no se le vaya a pasar el tiempo porque le dio cuatro minutos. ¡Zafa! ¡No! ¡No me hagan el francés que le haga ya! ¡Francés está ahí! ¡Venga, el tiempo! ¡Para tus labios carnosos! ¡Eh! ¡El tiempo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cocí voy a probar tus labios carnosos! ¡No me dijo Ramón! ¡No me dijo Ramón! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado mucho! ¡No me hagan un clore! ¡No me hagan un clore! ¡Ya! ¡Pero si no tiene pegas! ¡Tranquilo pa' aquí! ¡En la vamba! ¡Dos hombres así! ¡A que sea en la vamba! ¡Déjesela! ¡Es un momento íntimo! ¡Uy! ¡Otra! ¡Se ve bien raro! ¡Se ve bien feo pero no significa nada! ¡Se ve bien raro! ¡La gente aquí dice que en otro chico pesca! ¡Muchas gracias! ¡Tranquilo! ¡Nada comida allí! ¡Tranquilo! ¡Van, si me esta de llenpa! ¡Dos Ben! ¡Se ve bien! ¡Muchas gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muchas gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No pierdes tiempo, le he dicho. Aquel en el pecho estaba prendido. ¡Apúrenme! No la llenen de arena, hombre. Ya le va a hacer el pecho. Si quieren ganar, apúrenle. ¡Apúrenme! ¡Apúrenme! ¡No se están besando! ¡Apúrenme! 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 ¡No, no, no! Es que la besada era primero. ¿Y eso? ¿Qué dieron la besada? ¡Ajá! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ajá! ¡Eso estaba esperando! ¡La última jugada! ¡Es una repetición porque no lo agarré bien! ¡Ah, sí! ¡No, no lo pensamos! ¡En el último momento estaba esperando! ¡Qué demasiado! ¡Nemasiado! ¡Qué demasiado! ¿Qué te viene a pasar? ¿Cuántos hay una de bachillas? ¿Qué cuentas? 31. ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a tener la... ¡Vamos a tener la pulida! ¡Vamos a tener la pulida! ¡Vamos a tener la pulida! ¡Vamos a tener la vergüenza! ¡No, es que hoy no era nuestro día! ¡No! ¡Otro día después es que ganemos! ¡Es que es mi cumpleaños! ¡Y pues hay que respetar lo que ganó nuestro hermano! ¡Vaya a ver! ¡Catherine! ¡El gane de nosotros lo dedicamos a su cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Katherine! ¡Es como que hoy no hemos ganado nosotros pues! ¡Obvio también! ¡Ajá! ¡Ganamos! ¡Ah, pues ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tómale! ¡Voy a las telefantas ahí anday, bebé! ¡Ájala para que le llame de... ¡Ay, váyate el cielo! ¡Muy a los amigos! ¡Juan, recogela! ¡En el marco para que le llame a la... ¡Muy a las ala! ¡Muy a las alas! ¡Muy a las alas! ¡Te cambió! ¡Te cambió! ¡Te cambió! ¡Qué zorra! ¡Pelea los cachitos! ¡Peléan los cachitos! ¡Peléan los chuchos! ¿Qué hay que hacer peleado en eso? ¿Qué hay que hacer? ¿No le iban a dar parranda? ¡No, me voy a dar parranda! ¿Quién es que ellos pudo le echar a la parra? Tenía que ser del día. ¡Como un pedacal! ¡Esta es la pie! ¿Y Juan cómo anda el bigote? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable aquí? ¿Por qué no hay una reina? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué? ¿Qué es el culpable? ¡Pato, chame, este hombre! ¿Qué es esto? ¡Pato, chame, los videos de ahí! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Ya está! ¡Sí, me levanta un montón de cabezas! ¿Está masano aquí? ¿Está masano aquí? ¡Está masano! ¡Sí, aquí, fuera! De veras que le beso, eso no lo pude No, Jenny no lo beso bien, hasta por aquí le llegó la cara Un labio medio le agarró la pizquita nada más No, no le estoy metiendo cizana Si lo besó, dice que le agarró la quijada y ese labio Y nosotros seguimos con más de juventud